Música Mi nombre es Marta Villanueva Núñez, soy diputada local del Distrito 9. Nací en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Soy licenciada en turismo, egresada de la Universidad de Guadalajara. Mis padres en sí nos han inculcado la responsabilidad. Trabajar, estar luchando por mi familia y por ser alguien mejor. El Distrito 9 está conformado por 68 colonias. Tengo más de 45 años viviendo en mi distrito, lo conozco. Aquí me he formado, aquí he estudiado mi educación básica. La comisión que presido es la Comisión de Readaptación Social. Los retos de esa comisión son lograr que los reclusos, una vez que se les han aplicado los programas de rehabilitación, puedan salir con la oportunidad de ser reinsertados en la sociedad, en el ámbito laboral. Me gusta ir a bajar la barranca de Huentita. Estoy en contacto con la naturaleza para eliminar el estrés, para relajarme y sobre todo para oxigenar mis pulmones. Música Hemos estado trabajando con mujeres, con adultos mayores. Seguimos en contacto, seguimos trabajando para ellos. Por eso es que para mí es bien importante regresar a las colonias. Música A mí me gustaría que la sociedad, las personas de mi distrito, recordaran de su diputada el que siempre les atendí. Yo trabajo con las puertas abiertas y recibo a todos los que me buscan. Invito a todos los habitantes de mi distrito a que me sigan a través de las redes sociales, de mi Facebook y de Twitter. Música